Voy a ausentarme hacia tierras flecales, yo dije a la dueña de mi corazón Voy a marchar en busca de fortuna, para poder darle completo a mi amor Me llevaré el recuerdo de tus besos, y el lindo retrato que me diste ayer Lo mantendré muy cerca de tu sello, como una reliquia de nuestro querer Y al extranjero partido y confiado ahí, vuelto a jugarme todo por el todo Me consolaba mirando el retrato, quería hacerme rico, no importaba el mundo Y al extranjero partido y confiado ahí, vuelto a jugarme todo por el todo Me consolaba mirando el retrato, lo que era rico, no importaba el mundo Luego la suerte empezó a sonreírme, y una gran fortuna logré reunir No me cambiaba por nadie en el mundo, porque al fin podría muy feliz vivir Con la emoción reflejada en mi cara, emprendí mi regreso para el arte de amor Me pellizcaba para convencerme de no estar soñando una mala ilusión Sin contratiempo partí muy confiado, y con reír como un loco abrazara a mi amada Se derrumbó mi casplillo de arena, porque la maldita ya estaba casada Mirando al suelo, me dijo muy triste, soy muy desdichada, llévame contigo Ya para que te lamentas malvada, si no me esperaste, este es tu castigo